La Municipalidad Distrital de Huracacorire presenta el feliz 103 aniversario, Huracacorire. Sábado 29 de septiembre en el Estadio Municipal, desde las 9 de la noche, llega la revelación cumbiavera del momento. Agua Azul. Sí, Internacional Agua Azul. Con los éxitos más reclamados. Lucho, Paz, Agua, Agua, Agua Azul. Junto a ellos. Los más grandes de nuestra música andina. Los Pucas. Los Pucas del Perú. Con primicias 2019. Los Pucas del Perú. Desde yo soy. Tony Rosado. Y muchos más. Anímalo guapísima Lady Valdivia. Además, coronación de señorita Corire 2018. Sábado 29 de septiembre en el Estadio Municipal. Ingreso libre. Y el domingo 30 de septiembre sigue la celebración con la Orquesta Internacional Platinum. Y los hermanos Urquizo desde las 8 de la noche. Ven y celebremos juntos los 103 aniversarios de Huracacorire. Regalos toda la noche. El mejor sonido. Produce. Promotora Zambrano. No faltes.